Fiesta de San Andrés, Apóstol Primera lectura de la Carta a los Romanos Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy es la fiesta de San Andrés Apóstol, una fiesta celebrada de manera solemne entre los cristianos de Oriente. Fue uno de los dos primeros jóvenes que conocieron a Jesús a la orilla del río Jordán y que tuvieron una larga conversación con él. Enseguida buscó a su hermano Pedro, diciéndole, Hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Poco tiempo después, Jesús llamó a estos dos hermanos pescadores amigos suyos, tal como leemos en el Evangelio de hoy. Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. En el mismo pueblo había otra pareja de hermanos, Santiago y Juan, compañeros y amigos de los primeros, y pescadores como ellos. Jesús los llamó también a seguirlo. Es maravilloso leer que ellos lo dejaron todo y le siguieron al instante. Palabras que se repiten en ambos casos. A Jesús no se le ha de decir, después, más adelante, ahora tengo demasiado trabajo. También a cada uno de nosotros, a todos los cristianos, Jesús nos pide cada día que pongamos a su servicio todo lo que somos y tenemos. Esto significa dejarlo todo. No tener nada como propio. Para qué, viviendo con él las tareas de nuestro trabajo profesional y de nuestra familia, seamos pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir pescadores de hombres? Una bonita respuesta puede ser un comentario de San Juan Crisóstomo. Este padre y doctor de la iglesia dice que Andrés no sabía explicarle bien a su hermano Pedro quién era Jesús y, por esto, lo llevó a la misma fuente de la luz, que es Jesucristo. Pescar hombres quiere decir ayudar a quienes nos rodean en la familia y en el trabajo a que encuentren a Cristo, que es la única luz para nuestro camino. Señor Jesucristo, en este día en que celebramos la fiesta de San Andrés, tu apóstol y fiel seguidor, te damos gracias por su respuesta generosa a tu llamada. Al escuchar cómo invitaste a Andrés y a su hermano Pedro a dejar sus redes y seguirte, sentimos también nosotros el deseo de seguirte con la misma prontitud y dedicación. San Andrés, que dejaste todo para seguir a Cristo, intercede por nosotros para que podamos tener la misma valentía y entrega en nuestro propio caminar de fe. Ayúdanos a reconocer la voz del Señor en nuestras vidas y a responder con un corazón dispuesto y generoso. Señor, tú que llamaste a Andrés mientras trabajaba como pescador, enséñanos a ver nuestra vida cotidiana como un lugar de encuentro contigo, que, como él, sepamos dejar atrás nuestras seguridades y comodidades para lanzarnos a la aventura de seguirte y ser pescadores de hombres. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de ser apóstoles de tu amor en el mundo, llevando tu mensaje de esperanza y salvación a todos aquellos que encontremos en nuestro camino. Señor, que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu presencia y un reflejo de tu infinita misericordia. Fortalece nuestra fe, Señor, y haznos dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu Santo, que, como San Andrés, podamos llevar a otros a encontrarse contigo, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Danos un corazón misionero, dispuesto a salir al encuentro de nuestros hermanos, compartiendo con ellos la alegría del Evangelio. Amado Señor, te pedimos que, por la intercesión de San Andrés, podamos perseverar en nuestro seguimiento hacia ti, y un día, al final de nuestra jornada, podamos gozarnos contigo en la vida eterna. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.